Hay que llamarle a la novia por ahí, para que se venga corriendo, porque tenemos varios, a varios órganos en esta noche, así que, nosotros estamos a punto de iniciar, recuerden, recuerden esto, y también por acá creo que se están metiendo más comidas para los que tengan más sangre, así que pueden venir por este lado, no sé, qué es lo que tengan todavía para vender por acá, a ver si nos pueden decir unos tamales, o tamales a 3x10, así que también hay pozoles, hay pozoles, hay pozoles, también hay pozoles, así que recuerden por acá, que pueden pasar por este lado, por acá se están metiendo las ricas comidas, así que vamos a dejarlo aquí con el presidente Max. Sí, bueno, bueno, por último, decirles, como presidente de la Organización de los Radicados en los Estados Unidos, sin niñubeses ojalá, doy por culminada esta asamblea, siendo las 4 horas con 18 minutos, de 25 de día domingo del año 2022, esos tránsanos, a cumplir cada uno de los puntos acordados, y al mismo tiempo, seguir dando nuestro mayor esfuerzo, para el bien de nuestras comunidades, de origen, por su atención, gracias. ¡Bravo! ¡Tú muy fuertes los aplausos! ¡Eso! eso, pero nosotros arrancamos así, así decimos así iniciamos, dice, salgan más o menos, hermanito Gustavo dice, salgan y dice vamos a bailar si te va bueno a bailar si te va a bailar así que se va a bailar hombre con hombre vamos a bailar si te va a bailar yo quiero una palestana si no quiero estar en la sol allá me voy a buscar la sucia y el clave en mi sol cuando voy a San Miguel voy a la playa de jiluco allá me voy a buscar en mariscan yo quiero una mariscan yo quiero una mariscan yo quiero una mariscan la sua quina no voy a buscar no digestive no dejes así que se ha llegado mismo ya me voy a buscar yo quiero una mariscan si te va a perder si te va a perder ¡Que yo quiero amarillar! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Buenas tardes de 20, vamos a bailar el disco de Agustino, para toda la gente de Cimacán, gracias a los padres, nos tenemos por acá, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a ver nuestro gran amigazo, Arturo. ¡Tómale, paparito! Vamos a acelerar un instante para los que están estudiando, te haces bienvenidos, vamos a acelerar con la música para que ustedes estén disfrutando, que están haciendo la bebida de la zona, pero queremos que están estudiando. ¡Venga, señor, 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 señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!